La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador dejó sin efecto la reciente reforma a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones que aprobó el Congreso sin los votos de parlamentarios de la oposición y que le permitiría al Estado salvadoreño usar 50% de los ahorros de los trabajadores para pagar las pensiones pendientes. Como se recordará, en el mes de abril de este año El Salvador se declaró en impago por no contar con un acuerdo en el seno del Parlamento para aprobar cambios en el presupuesto y así cancelar las pensiones. Ahora el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, fijó la posición de su gobierno sobre el reciente fallo de la Sala Constitucional considerando que afecta el derecho de los jubilados a recibir una pensión segura. La sentencia de la Sala de lo Constitucional de hoy pretende impedir el pago de pensiones a los jubilados y que solo buscan dañar a los jubilados y crear el caos y desestabilización. Apartándose del orden jurídico y constitucional, la Sala como máximo tribunal viola el debido proceso y emite sentencias con la intención de crear crisis y confrontación. Salvador Sánchez Serén responsabilizó a los tribunales de impedir el pago de las pensiones. Mi gobierno no permitirá que la Sala de lo Constitucional ni nadie deje a los jubilados, a nuestros ancianos jubilados sin su pensión. El presidente llamó al pueblo salvadoreño a respaldar a su gobierno en la toma de próximas decisiones para salvaguardar el derecho a recibir una pensión digna de todos los jubilados en El Salvador.